Se va a realizar los días 2, 3 y 4 de octubre. Ojalá que salga lo que todos nosotros deseamos y creo que así va a ser. La exposima comienza el día viernes a las 18 horas. El acto oficial se realizará a las 19 y el cierre a las 22, con la cena del 75 aniversario del Centro Económico de Firmat. El sábado 3 comienza a las 9 horas con el tradicional ceremonia del encendido de fuego para el asado de la vaquillona con cuero, que luego se degustará por la noche. La apertura de los stands es a las 14 horas y entre las 16, 30 y 19, 30, habrá un acompañamiento de un payador a la ceremonia del asador de la vaquillona con cuero. Luego a las 20 y 30 horas comienzan los espectáculos en el Galpón del Pueblo y habrá servicio de bufet. El cierre de la jornada será a la 1 de la mañana. Para el domingo tenemos la apertura de los stands a las 11 horas y prueba de mansedumbre a las 15 horas en el predio Valentín Presecán. A las 16 comienza la peña folclórica en el playón del ferrocarril y luego a las 18, 30, desfile y elección de la reina. Para realizar el cierre a las 22 horas. Este año le hemos querido dar algo así como un encuadre, como una verdadera fiesta, firmar, no es cierto, es Capital Provincial de la Maquinaria Agrícola. Entonces realmente encuadrar y tratar de dejar en la ciudad un hábito, digamos, de poder festejar estos días como realmente los orígenes que son de una ciudad metalmecánica. Entonces hemos tratado de conseguir conjuntamente con municipalidad la adhesión de distintos organismos para que el evento realmente sea mucho más importante. Como Intenente de la Ciudad desde ya siempre hemos estado al lado de esta gran fiesta que es para todos los firmatenses. Por quinto año consecutivo la vamos a llevar adelante en nuestra ciudad. Una fiesta que es fruto de un trabajo en conjunto, de la articulación entre lo que es público y privado. Y bueno, este año también, como decía recién Miguel, festejando los 75 años de esta institución pionera de nuestra ciudad, este año también se va a poner en marcha el paseo artesanal donde van a participar emprendedores, artesanos, gastronómicos de distintos lugares de la región y también de nuestra ciudad, como así también una gama de actividades culturales y educativas. Por supuesto, bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos que la mejor forma de que una ciudad, de que una región se desarrolle es a través de esta articulación entre lo público y lo privado. Creemos firmemente en esta herramienta como un elemento de progreso genuino, no solamente para nuestra localidad, sino para toda la región. Y vamos a seguir fomentando, promoviendo y cuidando a esta herramienta porque bueno, como lo dijimos todos, Firmat, más allá de ser una ciudad pionera en el agro, en la industria, en todo lo que tiene que ver con la actividad comercial y de servicios, es la capital provincial de la maquinaria agrícola y como eso debemos defender a muerte estos valores de la articulación entre lo público y lo privado, como lo venimos haciendo a través del centro económico, el de Tufir, la municipalidad, el gobierno de la provincia de Santa Fe, como así también, bueno, algún aporte que seguramente hará el gobierno de la Nación y entre todo, bueno, seguir manteniendo en alto esta bandera que es la cima para todos los firmatencios.